Al compás de la lluvia, miles de duranguenses y visitantes disfrutaron del gran concierto sinfónico de Los Ángeles Azules, que formó parte del repertorio de artistas que engalanaron el Festival Cultural Revueltas 2018. La agrupación de Iztapalapa, acompañada de la sinfónica, puso a bailar a todo el público con éxitos como El Listón de Tu Pelo, Mis Sentimientos, Cómo Te Voy a Olvidar, 17 Años, entre otros, haciendo pasar una agradable velada a todos los presentes. Están en tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí y veré del perfume de tu.